No es tu culpa, Andrés Manuel, no es tu culpa, Silvano. Vamos a resolverle. La idea es centrarle todos, ya dejarle echarle sus culpas. Muchas gracias. Y aprovechando, ya era aquí el micrófono. Usted con la disposición del grupo parlamentario del PAN, a nivel federal en la Cámara de Diputados, para escuchar los temas, con análisis, con discusión, no estamos diciendo, estamos a favor de todo lo que se está diciendo aquí, pues vamos a favor de discutirlo, de lograr entendimientos y buscar las mejores reformas para este país, a través de mecanismos de trabajo, donde nos pongamos a arrastrar el lápiz un rato y generar las iniciativas o los proyectos de dictámenes que se tengan que generar. En la reforma del 19 del grupo parlamentario del PAN, ha sido así, Juan. Durante más de una década, la presencia de las Fuerzas Armadas auxiliar en tareas de seguridad pública, ha facilitado la Constitución mexicana. Por ello, es urgente una nueva Fuerza Policial Nacional capacitada y disciplinada, capaz de suplir las tareas que hoy hace el ejercicio y la mantenimiento, para que gradualmente regresen a sus labores de resguardo de la soberanía nacional y de las instalaciones estratégicas del país. Recurrir al personal militar es una habilidad temporal, dada la crisis de confianza en los cuerpos policiales. El modelo de la Guardia Nacional y con ello termino, pretende construirse con un esquema hígido, que retome lo mejor de la disciplina, formación y capacitación militar y lo mejor de los controles, mecanismos de transparencia y de regulación de un mando civil, con todo lo que es que implica que hay en los imposibles justices a las violaciones a los derechos humanos. El modelo de la Guardia Nacional y Mexicana difícilmente se puede comparar con sus figuras importantes a nivel internacional.